Ojalá, ojalá se contagie tu sonrisa a toda la gente que nos está bien. Y la tuya también. No, 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 pero si yo a tu lado soy monaguillo de esto de las sonrisas. Fíjate. Tenemos que reírnos siempre de todo. Ahí detrás de esas cortinas hay una sonrisa también espléndida. Es una sonrisa que nosotros englobamos dentro de lo que llamamos Aragón Power. Toma ya. Que es la etiqueta que hay gente que por su forma de ser y por su forma de sentir también esta tierra, pues nos hace colocar a los aragoneses en lo más alto. La queremos un montón y es todo un ejemplo de superación. Yo creo que la conoces, pero por si acaso... ¡Teresa Perales, por favor! ¡Para bueno! Lo iba a decir. ¡Bueno! ¡Guapo! ¿Dónde estaba? No te había visto. Hombre, tenemos firmando lindas también. Juntas aquí en Zaragoza. ¿Qué tal? Bueno, yo te he pasado en el camerino, pero... Otro, otro, otro. Estás gratis y sienta bien. Mientras que estábamos aquí llevando un juego. Hemos coincidido en el car de Sierra Nevada también, con mi equipo de esquí y aprendemos todo el equipo de Teresa. ¿A que os habéis enamorado de ella? ¿A que sí? ¿El que no estaba allá? Porque vamos... Le dijo la sartén al cazo. No, no, pero es verdad que mi equipo la adora y es nuestro referente en el deporte. Bueno, Irene, bueno, ya la habéis visto, es súper especial. ¿Quién es para ti, Irene Villa? ¿Qué representa? Venga. A ver, ¿cuánto rato tengo? ¡Ay, mi madre! El que puedas necesitar. A ver, Irene es una mujer extraordinaria, con una energía, ya la habéis visto, súper, súper positiva, que hace un montón de cosas con su fundación, para un montón de gente, que siempre ha dejado como de ser ella para ser los demás. Y eso es lo que ha transmitido, pero vamos, siempre. Y muy generosa, o sea, que ella va súper feliz. ¡Ay, no! ¡Uf, muchas gracias! ¡Bienvenida! Oye, Irene, ¿y Teresa? ¿Quién es Teresa para ti? Yo voy a dejar. ¡Yo voy a dejar! ¡Yo voy a dejar! Referente mundial en el deporte, que qué pena que en el deporte paralímpico no tienes, ¿verdad? El mismo eco y la misma notoriedad que él, porque es que vamos, es campeonísima. Que no sé yo, madre mía, un referente impresionante, y luego también madre, que yo no sé cómo combinaba. Bueno, yo con menos, yo me rajé con el primero ya. Por eso, pero no. Tú aún seguiste ahí. Ha sido más valiente. Bueno, te rajaste con la maternidad, pero no con el deporte, que para mí eso me parece más valiente. Dejaba al niño en la guardería y a entrenar horas y horas y horas, a nadar a la piscina y la verdad. Y a Sierra Nevada, y 21 días o 28 días. Eso también es duro. Eso es duro, eso es duro. Porque, madre mía, entrenamiento en altura y esos horarios que se tienen. Bueno, tú los has tenido siempre. Y que des un honor, un orgullo y todo, para tu tierra y para toda España. ¡Eh, nuestra campeona! ¡Qué felices nos haces de tristeza! ¡Qué orgulloso! Oye, Irene, Teresa, Teresa, Irene, ¿sois conscientes que para mucha gente sois muy importantes y que sois un referente, un ejemplo? ¿Eso cómo se lleva? ¿Sabes? Yo cuando voy muchísimas veces a los sitios a dar alguna conferencia, eso siempre me dicen, aquí ya estuvo Irene Villa, ¡qué maja es! Pero mira que es maja yo. A mí me lo han dicho también de Teresa. A que sí, a que es un terremoto de mujer que es así, con una energía. Ojo, pues hace poco también me hablaron de ti también en un evento. ¡Ay, porque tuvimos a Teresa y me lo vamos sucediendo! Sí, la verdad que nos vamos reemplazando en los sitios donde ya han llamado a ti. Eso está bien. No, pero es verdad que, madre mía, esa energía y esa sonrisa y todo el mundo... Sí, los dejamos convencidos, normalmente, sí, 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 se van contentos, la gente se va ahí súper bien. Cuando se escuchan, lloran, ríen, ¿qué hacen más? Porque hacen de la... yo os he escuchado y... Sí, de todo un poco. Pero de repente la tenéis que dar vosotras. Yo creo que un poco de todo y ríen más que lloran, pero también lloran, también. Lo que pasa es que nos ven con esa sonrisa y tal, pero sí que se emocionan, claro, porque las historias, bueno, pues se emocionan. Las historias de vida y... En nuestras vidas hay una parte que, a ver, más allá del drama, pues es una historia de vida y es una historia de cómo no te puedes quedar con ese primer momento de dolor o de... ¿Sabes? No te puedes quedar mirándote el ombligo, que digo yo siempre, tienes que seguir para adelante, que la vida está para vivirla, ¿no? Y eso es lo que intentamos siempre transmitir y sí, sí que les convencemos, sí, sí, ya te lo digo yo que sí. Vamos, yo tengo referencias de ti y les convence. Yo creo que se van siempre diciendo, y yo me quejo, ¿verdad? Siempre se van, jolín, yo de que me quejo. Eso es lo típico que dicen, sí. Bueno, pues... Así que, bueno, pues si contagiamos eso, encantadísimos con la vida. Claro que sí, bien bonito. Y agradecidos que estamos todos. Campeona, ¿en qué reto estás ahora mismo? Bueno, pues ahí seguimos entrenando porque, oye, pues yo ya me he metido entre ceja y ceja, que para eso soy buena mañica, ¿sabes? Nos metemos así algo ahí y pues voy a Tokio. ¿A Tokio? Sí, pues eso yo... Madre mía, Teresa, yo pensaba que... Pero tú, espérate, mi marido, que desde el sillo se planifica todo muy bien, me dijo, tú incluso a Los Ángeles. Toma ya. Entonces ya en el WhatsApp de Grupo de Familia tenemos puesto Los Ángeles. Ah, ya, ya marcando... Los Ángeles 28, que yo creo que es mucho, pero bueno. Es mucho, pero las nadadoras competidoras dirán, por favor, que se retire ya Teresa Perales, que los quita todas las... He jubilado muchas, vayas, eso lo sé yo, porque también pasa en todos los deportes. ¿Sabes? Entonces como les caigo bien, bueno, pues no molesto tanto. ¿Sabes? A ver cuándo ya se va a Zaragoza, nos deja en paz y ya se sabe que... Sí, 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 así. Con mojica que, claro, a ver, que pasa. Teresa, tienes que venir un día para hacer una entrevista larga, ¿eh? Claro que venir. Y sabes que Luis es uno de los que primero me entrevistó y una de las entrevistas más chulas que me han hecho nunca. Toma ya. Y me la estaba haciendo además, tú no te acordarás, pero era para estudiantes, aquella entrevista, porque él también es muy generoso. Sí, es verdad, es verdad. ¿Sabes? Y era para estudiantes de aquí a la casa. Es cierto, es cierto, es cierto. Y fue aquí además en esta esquina de acá. Sí, sí, sí. Estaba intentando localizar. Ay, qué bonito, se recuerdo. ¿Te das cuenta? Al comienzo, te das cuenta, qué bonito, ¿eh? Al vientre materno, televisivamente hablando. Irene, ¿y tú? Bueno, yo... Bueno, a ver, si no conoces que la fundación... Yo tengo ahora los campeonatos de España de esquí y dedicada a mis hijos y dedicada a mis columnas, a escribir y a mi familia, que también requiere tiempo, ¿verdad, Teresa? Vaya que sí, tú con tres más todavía. Con tres ya y te cuento, la verdad que sí. Pues Irene, Teresa, gracias por la sorpresa, por tu complicidad. Vaya sorpresa, yo no tenía ni idea además. Gracias por haber venido a este plató, ya lo sabes. Aragones, tu tierra, aquí se te quiere un montón como en el resto de España. Lección de vida, Irene Villa, Teresa Perales, gracias a las dos. Gracias.